Aquí tienen ustedes a Silviano Delgado pidiendo calma a sus compañeros. Eso es bueno, desde las pocas veces que yo he visto un jugador mexicano pidiendo calma y tranquilo. Bueno, mi nombre es Silviano Delgado Valladolid. Yo nací el 4 de septiembre de 1969 aquí en esta ciudad de Coaxacualcos. Yo nací en Montesioca, ahí entre Bravo y Guerrero. Sí, ahí cerquita del Mercado Constitución, que ya también tiene muchos años ese mercadito. Y ahí dimos nuestros primeros pasos. Y en el tema deportivo, bueno, como te comenté, arranco desde los primeros años de mi niñez, ahí a los 4 o 5 años, ahí andábamos descalzos en la cuadra cuando todavía no estaban pavimentadas. Ahí jugábamos fútbol con todos los amigos. Mi padre, Silviano Delgado Bonilla, ya falleció, ya tiene cerca de 28, 29 años de su fallecimiento. Y mi madre, Rosalinda Valladolid, que era una ama de casa. Ella toda la vida fue la que se encargó de cuidarnos. Éramos una familia de clase social baja realmente, pero éramos muy felices. Nos divertíamos con lo que teníamos y bueno, así crecimos. Me incorporo un equipo casi a los 10, 11 años, saliendo de la primaria con don Raúl Alvarado, donde me regalan mi primer uniforme y eso para mí fue maravilloso. Partiendo de ese punto, pues decidí que el deporte, el fútbol era lo que yo quería. Y ya con el paso del tiempo, bueno, fui creciendo. Ahí tuve unos años con don Raúl. De ahí pasé a la Federal 3, donde también el profesor Bringas hizo un equipo competitivo de los mismos alumnos de la Federal y participamos en torneos de enseñanza media. Con que era de prepa, nosotros como secundaria participamos y lo ganamos. Y luego, bueno, paso al bachiller de la Miguel Almán González. Yo estudiaba en la Nocturna y en la Diurna hicieron un equipo también con grandes compañeros, Satie, Samuel Ye, Daré, Chiga. Y bueno, de ahí, pues prácticamente está mi partida a Puebla. Donde te vuelvo a repetir, voy a estudiar con idea de estudiar, o más o menos engañé a mi padre ahí para poderme ir a estudiar. Y bueno, terminé por complementar ese anhelo que tanto tenía yo de poder jugar fútbol. Tengo la oportunidad ahí de ver estas pruebas de reservas que salen en todos los medios de comunicación de Puebla. y aprovecho de irme a probar. Y mira, muy chusco que el primer día llegamos desde las 7 de la mañana y pasaron, eran cerca de 2.000 gentes que llegaron a probarse. Y bueno, pues no, por lo que nos marcaba el destino es que no nos tocaba participar ese día. Llegó la noche y bueno, se acabaron las visorías y a mí no me había tocado participar. Desanimado totalmente, pues partimos. Pero sí a lo lejos escuchamos que al otro día se presentaban nuevamente a entrenar a las 8 de la mañana. Ya los que estaban elegidos iban a jugar contra el equipo de Ángeles de Puebla que también se había deshecho en ese momento. Empieza el interés cuadras y se lastima un jugador al minuto 30 del primer tiempo y pide, ahí cercano estaba Pedro García y pide un extremo izquierdo. Entonces yo levanté la mano, sin querer levanté la mano y entré a jugar. Y bueno, en ese momento que entré, faltaban prácticamente 15 minutos para acabar el primer tiempo y tuve la oportunidad de hacer dos goles. Y antes de terminar el primer tiempo me sacaron. Y en ese momento, yo pensé que me iban a decir que ya me habían visto ayer o algo similar, pero no, pero fue para una grata sorpresa donde me dijeron que de dónde venía, que quién era, que si me habían visto ayer. Y yo les dije, no, no me vieron, pero pues yo vine nada más a ver si había posibilidades. Y bueno, a partir de hoy te vas a vivir a la casa club. Y bueno, prácticamente ahí cambió mi vida. De ese viernes, el lunes ya me presenté a entrenar con el primer equipo. Que bueno, yo no sé si fue suerte, pero sí creo que estuve en el momento indicado. ¡Gracias! ¡Gracias!